Más de 250 migrantes indocumentados que viajaban hacinados dentro de un tráiler en el estadio de Chiapas, fronterizo con Guatemala, fueron encontrados por las autoridades mexicanas. Ocurrió durante una inspección de la Guardia Nacional a la entrada del municipio de Chiapas de Corzo. Según la policía estatal, los extranjeros se dirigían desde San Cristóbal de las Casas a la Ciudad de México. Durante la detención de los migrantes, las autoridades pudieron establecer que allí habían más hombres que mujeres, en su mayoría jóvenes. De igual forma detuvieron al conductor del vehículo de carga y a otra persona señalada como la responsable de cobrarles por llevarlos hasta la frontera con Estados Unidos. Los migrantes fueron trasladados por personal del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional a la estación de migración de Tuxtla Gutiérrez.